Búscame cuando no tengas quien te quiera Búscame cuando en tus noches sientas frío y soledad cuando no tengas quien te bese de verdad Si quieres búscame Yo sé que sufrirás porque no encontrarás amor igual y por esta razón yo tengo que decir Búscame Búscame cuando no tengas quien te quiera Búscame Pero esta vez soy yo quien pone condición Ya que una vez tú te marchaste sin razón Si quieres búscame Yo sé que sufrirás porque no encontrarás amor igual Y por esta razón Yo tengo que decir Búscame 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 Si quieres estar conmigo Si estás buscando a un amigo Entonces ven búscame Sí, sí, sí Búscame Corazón Tú no vas a sufrir Aquí te estaré esperando Mami Para hacerte muy feliz Búscame Si quieres estar conmigo Si estás buscando a un amigo Entonces ven búscame Oye bien Yo que tanto te quería Que te di mi corazón Y tú jugaste conmigo Oye Por eso te digo yo Te digo yo Dale manía al mambo Niña Claro que sí Si quieres pasear conmigo Entonces ven búscame Si tú quieres dinerito No me busques más mujer Para ir a tropicana Entonces ven búscame No, 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 no Me miras más la cara No me busques más mujer Si quieres darme un besito Entonces ven búscame Déjate de cuento Déjate de abuso No me busques más mujer Mambo Entonces ven búscame Oye, búscame Pero con fiebre latina No me busques más mujer Claro que sí Entonces ven búscame Y que me búscame encuentra No me busques más mujer Entonces ven búscame 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 Gracias.